Pez Globo, sí, está grabando. Estamos en directo. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos a una invitada súper especial. La famosísima en Instagram Claudia Nicolasa. ¿Nicolasa por qué, tía? Es una historia un poco larga. Bueno, si es larga no me da cuenta. Yo pensé que te ha pedido así al principio. Ya, eso he pensado mucha gente con el apellido así, pero es un segundo nombre inventado. Es toda una mentira. Como es rubia, yo pensaba que eras así como de origen de Europa por arriba y Nicolasa. Eso es un secreto. Un secreto. Hashtag soviética, ahí que tiene un cachondeo ahí. Tienes un cachondeo con hashtag soviética, hashtag rusa, hashtag... Ucraniana, ¿no? Ucraniana, ¿no? Mucha gente te ha preguntado si eres ucraniana o... Sí, la gente se lo que me lo da por hecho. ¿Sí, no? Sí, hace poco un chico me mandó un mensaje que había traducido al ruso y le dije that google translator. Y me dijo, no, no, es que estoy estudiando ruso de verdad. Y me dice, lo escrito bien. Y yo, eh... ¡Ustia! Mi puta gente la sabe, no soy rusa. Y otro, ¡guau, me la has colado! No sé qué. Tu idioma nativo, cuéntanos. Y nada, esto va a ser, no va a ser una entrevista, va a ser, ya que tengo aquí una invitada especial, que es una chica bastante fitness, aunque un poquito especial, ¿no? Te diferencias un poquito, ¿no? Del todo. Bueno, eso lo tocaremos después y explicaremos por qué es un poquito diferente. Vale. Vale. Pues hemos dicho que, bueno, estamos teniendo una conversación de temas así dentro del ámbito fitness y, oye, ¿por qué no grabamos ella y yo dialogando? Y a ver si sale algo interesante. Temas que os pueden interesar dentro de una chica fitness y, bueno, temas así un poco interesantes en general. Sí, al final son temas que en el ámbito fitness, pues, se trata mucho lo que es temas nutrición, entrenamiento, etc. Ponte. ¿O no? No, 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 sigue, sigue. Ah, vale. Y, bueno, al final estamos dentro de un mundillo o una subcultura, digamos. Incomprendida a veces. Incomprendida a veces y con muchas turbulencias sentimentales, choques de estilos de vida. Prejuicios, un montón. Yo veo un montón de prejuicios. Sí, también por parte de uno que yo me sé. ¿Te acuerdas? ¿Yo? Ah, sí, sí. Esto tiene que salir aquí, lo que me dijiste. Sí, a ver, sí. Sí, yo creo que nadie se libra de los prejuicios, ¿no? Todos, al final, los prejuicios también es un poco como tu experiencia. Si yo todas las chicas fitness que he ido conociendo, todas son así, copia y pega, pues, al final, el foco siempre ahí fallando, pues, al final, tú con tu experiencia pues vas haciendo como una especie de prejuicio. Sí, es lo que te dije. Es el principio de economía del cerebro. El cerebro busca ahorrar energía y procesar información lo más rápido posible y a partir de la experiencia forma categorías. Entonces, tener prejuicios no es malo, es algo natural. Solo que a veces hay que intentar ser consciente de ellos, sobre todo cuando tratas con gente que te importa. Fitness y culta. Ya sé yo. ¿Ves? Fitness y culta, porque has estudiado psicología, ¿no? Culturismo y culto, sí, sí, sí. Qué guay, tía. Qué guay. Yo creo que hace falta mucha psicología en el ámbito fitness, ¿eh? Sí, totalmente. Porque yo creo que hay mucha falta de autoestima, ¿no? Sí, bueno, pero no solamente para arreglar problemas, sino también porque al final es un estilo de vida duro y requiere tener una mente muy preparada. Entonces, al final, saber de ello te da unas herramientas que otra persona igual no puede tener. Es como ir a la guerra con una buena espada o con una mala. Es como ir sin nada. Eso es, sí. Pues sí, muy bien pensado. Y un tema que queríamos hablar aquí, que le ha parecido interesante aquí a nuestra querida rusa, es el tema de las parejas. Dentro del ámbito fitness, ¿qué puede tener más pros o contras? Una pareja que sea muy fitness como tú para compaginar mejor o una pareja normal, ¿la me entiendes? Sí. Que no sea fitness, que sea una persona más sedentaria, más... Entonces, hablar un poquito de esto. Y también, no solamente si es fitness o no, sino también si es competidor o no. Porque se puede ser fitness con una esterilidad un poco más flexible. Como yo. Se ríe porque yo no me considero a fitness pero ni de coña. Tengo una goma por ahí, va. No puede ser fitness si no tienes avena en tu casa o harina de avena en tu casa. Va a preguntar, ¿tienes... No, ¿cómo ha sido? ¿Tienes harina de avena? Yo, no. ¿Tienes avena? ¿Tienes avena? No. Y tú, ¿cómo no puedes no tener avena? ¿Tienes huevos? En plan, ya. Y yo, huevos, pero porque huevos ya es más normal. En fin. Pero sí, hombre, yo soy light pero soy algo fitness. Hago deporte, me cuido un poco sin llegar a extremos, ¿no? Claro, pero igual tú no tendrías tanto el planteamiento o el dilema de si tu pareja debería ser fitness o no. No. Tú realmente ni te lo planteas. Conoces a una chica y punto, ¿no? Pero si tengo una pareja, por ejemplo, va a tener que tener mucha tolerancia con el tema de que soy youtuber y que tengo que subir el vídeo y eso va a crear, por ejemplo, yo si, imagínate, yo estoy soltero, entonces yo no tengo filtro, el único filtro para subir un vídeo lo pongo yo. Llego hasta este límite, esto no lo quiero hablar. Imagínate que yo me hice una pareja y me dice, pues no me gusta que te metas tanto con la gente. Entonces esa pareja no merece la pena. Te doy a... Claro. Claro, que es otro tema ya para hablar, ¿no? El tema, o sea, ya no solamente es tener pareja en el mundo fitness, sino siendo youtuber, influencer, etcétera. Es que tengo la esperanza de que mi próxima pareja sea una chica que me haya conocido por ser youtuber. Entonces ya viene avisada, ¿no? Es como, me ha conocido como piquito, estás jurada de espanto, ahora no me vengas a decir, oye, modera, porque ya sabes. Claro, y no como Tinder, como todas, ¿no? Hasta ahora. Oye, no digas eso que se van a pensar que te lo he contado ahí en secreto, eso es mentira. Además hace mucho que tenía... Mi última novia hace mucho, ya casi no había de las redes sociales estas. Sí, sí que había, pero no, no eran tan famosas. Bueno, vamos aquí al tema directo. ¿Tú qué crees que tiene más pros o contras? ¿Tú qué crees? ¿Pareja fitness o no en tu experiencia? Yo definitivamente diría que sí. Que es mejor que tu pareja sea fitness si tú eres fitness. Exactamente, sí. ¿Y límites? Límites. Si tú eres competidora, tú has sido competidora, ¿no? Bueno, pretendo seguir siéndolo. Pretendo. Que no quiero que se quede en un pasado. Una larga trayectoria, no la jubilemos. Si tú eres competidora, que él sea competidor. En mi caso, personalmente sí, pero lo cierto es que en general, o sea, este es un tema que yo suelo hablar con muchas personas y la mayoría me dicen que prefieren que no lo sea. Que si son competidos, prefieren que la pareja no lo sea. Y curiosamente, hay más chicas que prefieren que la pareja, bueno, que el parejo, sea competidoro. 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 Y hay más chicos que dicen que prefieren una chica normal que entrene, que se cuide, pero que no sea competidora. Pero, ¿porque a lo mejor es algo que no le gusta para ella o porque creen que se va a compaginar peor? Porque compaginar te compaginas mejor. Quiero decir, si tú eres competidor, la persona que mejor te va a entender es una persona que compite, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué a lo mejor esa decisión? A lo mejor porque es como el típico padre que él hace esto, pero no quiere que lo haga su hijo y él lo hace, ¿me entiendes? Quiere decir, yo no quiero que lo hagas tú como pareja, pero porque considero que es insano, por ejemplo. Y yo asumo las consecuencias en mí, pero tú eres lo que más quiero y yo no quiero que tú pases por eso, ¿me entiendes? ¿Será por eso? Yo creo que viene por dos corrientes. Primero, porque los chicos, los hombres, suelen tener una mayor tendencia a buscar que las chicas cuiden de ellos. Entonces, igual ven más una fuente de... Bueno, bueno, las rotativas aquí, ¿cómo, cómo, cómo? Que somos como inválidos. Invalidos, no, pero... Atentos, esto va a generar comentarios. Los hombres buscamos una cuidadora, ¿no? ¿Has dicho? No, no, yo no he dicho eso. Los hombres son inválidos y buscamos una... ¿Cómo has dicho? Buscan una mayor fuente de cuidado, en cierto modo. O sea, lo has adornado, pero básicamente buscamos alguien, una enfermera. No, tampoco una enfermera, pero... No sé, en cierto modo yo considero que... al menos un competidor, un hombre competidor, creo que busca mucho apoyo en su pareja chica. Sí, entonces creo que quiere más que esa chica esté estable, esté más accesible, sea más tranquila, más dispuesta hacia él. Ayudarle. Eso es. Que pueda ayudarle. Y ellas en cambio no. ¿Tú crees que una chica competidora no necesita ese apoyo extra o no lo necesita tanto? Yo creo que pasa mucho que hay muchas chicas que han sido incomprendidas por sus parejas cuando se han metido mucho en el mundo fitness. Porque creo que hay más prejuicios hacia las chicas fitness que hacia los chicos fitness. Entonces igual ellas buscan el polo opuesto, un chico que sea muy, 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 muy fitness para que las entienda más. Ah... No sé si me explico. Sí, sí, sí. Interesante. También las chicas a veces igual somos un poco más radicales con el tema cuidarnos, etc. Y los chicos a veces son un poco más flexibles. Entonces creo que una chica a la hora de buscar pareja igual busca algo más radical que se asemeje a ella. Es algo un poco complejo. Esto lo hablo en base a gente con la que he ido comentando ese tema. No me lo saco del pie. Del pie ruso. Vale, vale. Del pie ruso. Entonces tú crees que en tu caso en tu experiencia consideras has llegado a la conclusión de que un chico fitness es lo suyo, ¿no? Sí. Para que te comprendas. Sí, yo ahora mismo tal y como vivo y tal y como pienso ahora mismo me sería imposible estar con un chico que no solamente que no hiciera deporte sino que no hiciera pesas y que no cuidara la alimentación y que tuviera conocimientos. Sobre todo la alimentación. Porque tú ¿a qué nivel de fitness tienes? Tú eres ya de tupper. Para mí eso es como el límite. A mí ya el que es que lleva tuppers todos los días para mí eso ya es nivel de la hostia. Hombre, en el día a día sí, pero si por ejemplo... O sea, tú por ejemplo ¿te has traído algo para meriendas? No, pero porque... tampoco. ¿No? No. O sea, ya ha quedado conmigo a las 4 se va a ir a las 8 ¿no te has traído una merienda para...? No, llego a casa y como ya está. A ver, al fin y al cabo esto es por etapas. Ahora estoy en la... No está en fitness. Una persona fitness se hubiese traído una tortilla de claras o algo no. Creo que esos son los prejuicios otra vez que están atacando. Bueno, pero... Hombre, ¿cuándo has comido? A las 2. A las 2. Y hasta las 8 no... Bueno, hasta las 9 que llegas a casa. Hay gente muy fitness que hace una comida al día o hace 2 solamente, por ejemplo. Cada fitness se ha abierto mucho con esto de la frecuencia horaria. Sí, antes era un poco más dogmático todo. Antes eran 3 horas y ya a las 5 ya te estabas ahí metiéndote un 30 gramos de proteína. ¡Ay, tengo que comer! Bueno, yo he tenido amigos y he conocido gente así... Que se ponen alarmas para comer. Y que se había merendado a las 6 o... Bueno, a las 7 y a las 9 yo le decía oye, que vamos a cenar y luego al cine y le veas al chaval yo empezar a cenar y él esperar y él esperar a que diese las 3 horas de reloj para cenar. A ver, también... Pero bueno, ese chaval la cambió ya. Eso te iba a decir que es que... Se dio cuenta de que era irrelevante de que no era tan importante pero claro, él estaba muy influenciado por lo que oía cada 3 horas no sé qué la digestión tal no sé qué y hay mucha gente que se emparanoia mucho con eso. Yo creo que también la mayoría pasamos por una etapa al principio bastante talibán. Al principio te lo tomas muy en serio todo te lo tomas muy a rajatabla piensas que cada mínimo detalle va a tener una repercusión increíble tienes mucho miedo a equivocarte. Sí. Te tratas una comida y ya se ve en el espejo y dices ¡Uff! He perdido tono ya me veo más blando o sí. Sí. O al revés comen algo que se sale de la dieta y ya es como que se ve como un pezoglubo retenido ahí. Sí, sí. Todos hemos tenido épocas muy nazis. Yo, por ejemplo, estar entrando en el gimnasio y tengo una triserie de tal ejercicio tal ejercicio tal cual y está ocupada la tercera máquina y de ponerme nerviosa de bobo bobo se me va a pasar el tiempo para que esto sea una triserie y no sea... Y tu cara de soviética enfada así con el mentón ahí. Sí, sí, sí. Con ojos de ira totalmente a la señora que está... Sí, sí, sí. Tienes una foto en Instagram así con la cara esa que daba subida ahí. No, pero con el tiempo te acabas flexibilizando y tal, o sea, todo... Sí, claro. Una vez que compites también yo creo que cuando compites llegas al máximo extremo de rigidez entonces ya cuando te vienes a competiciones es como que aprendes que tienes que ser más flexible en ciertas etapas para luego poder abordar esa disciplina. Y que sea sostenible, claro. Exactamente. No puedes estar a fuego todo el año. Claro. Al final el cuerpo es un entorno hormonal y el estrés revientas. Claro. Otro tema que bueno, tenemos aquí apuntado que veníamos hablando es que algunos influencers ocultan si tienen pareja por interés propio, ¿no? Sí. Para el interés de su cuenta, ¿no? Sí. En plan, pues imagínate un influencer muy guapete que tiene muchas seguidoras en gran parte un poco porque son superficiales porque normalmente el que es muy guapo y todo seguidoras normalmente también se beneficia de su físico y tú dices que conoces o que bueno que como que algunos no dicen tener pareja para generar como esa posibilidad o que si creen que si dicen que tiene pareja como que pierden parte de público, ¿no? Sí. Pero no es en el sentido de hay gente que me sigue porque quiere leerse conmigo entonces creen que ya no pueden. No, es en el sentido de un cambio de percepción en tu público. De ya no eres un objeto alcanzable o un objeto de deseo que puedas conseguir. No, ahora ya estás ocupado o ya estás usado que aunque suene feo de decirlo esto es mente de marketing digamos. Entonces cambia la percepción de la persona entonces esto depende de cada uno. Pero hostia, ¿eh? Es fuerte pero en realidad es inteligente porque tú tienes que saber qué es lo que estás vendiendo y tu público qué es lo que quiere. Entonces igual a tu público no le interesa verte con tu pareja y ver cómo tu pareja te tiene y cómo es feliz contigo no sé cómo decirlo. Claro, pero luego queda la parte de la pareja que entienda esto que entienda oye cariño mía no te voy a sacar en las redes sociales conmigo para que la gente piense que estoy soltero que esto me beneficia y que la otra persona sea tolerante y lo entienda. Porque hay alguna que dice o alguna o alguno que le gusta lo que es marcar territorio y lo puede llevar mal eso. No, no, a mí sácame. Un buen simil que se me ocurre es por ejemplo imagínate a ti te gusta mucho un coche y hay muchos anuncios de él o lo sueles mirar bastante pero igual de repente ves a tu vecina a utilizarlo Ya no lo quieres. Claro, ya no ya es más banal más Vamos a utilizar aquí un tópico un tópico no te lo tomes mal que no se toma mal la audiencia femenina pero el tópico de vas a una fiesta con un vestido espectacular y de repente llegas y hay otra con tu vestido es un tópico porque por alguna extraña razón y es que en mi experiencia es lo que he visto que a las mujeres eso les molesta más tú no has visto hay memes de esos de es un hombre el que encuentra a un hombre con su mismo jersey y se hacen una foto juntos y súper contentos y de risa y es una mujer que llega y ve otra que tiene el mismo vestido y la ha jodido la noche ¿esto te suena a ver? Sí, sí, claro, claro pero esto es un tópico ¿no? Sí, pero creo que eso está más enfocado en el sentido de que la chica ya no se siente tan especial o tan única claro pero el hombre en cambio es como ¡ay, va! lleva un jerote y te tomas una copa con él y unas fotos que eso lo he visto yo y en cambio hay mujeres que se enfadan y yo he conocido casos de amigas que se enfadan porque una se ha comprado la misma ropa y en plan si sabía que lo tenía yo ¿para qué lo compro? Ya, ya, ya y yo en cambio jamás me enfadaría por algo así es como ilógico y bueno por otro lado estaría lo contrario ¿no? el justamente buscar potenciarte a través de tu pareja ¿no? ya sea liarte con un influencer o estar dando un poco esa imagen esa aura de pareja fitness ideal mucha gente quiere tener el fit couple ¿sabes? ¿esto era un cuchillo? ¿tienes alguna dirección o no? no ¿va a ser un cuchillo general? lo de la pareja fitness un aura ha sido el set de cuchillos de... ¡apájate! ya no voy a decir nombres va no lo he hecho para nadie en concreto pero pero vamos y aquí metiendo en conflictos a la pobre Claudia pero esto es algo que se lleva utilizando desde la edad media de cuando ves al príncipe y a la princesa casarse es como todo idóneo y tú quieres tener esa vida como un cuento y soñas con ello y te gusta verlo porque lo vives a través de ellos entonces también eso también es una estrategia de marketing esa sí 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 incluso como exhibir tu pareja en el caso de que sea con si es una pareja guapa claro se lleva mucho sí un trofeo en plan como es que yo he visto que la gente es muy superficial en el sentido de yo por ejemplo llevo haciendo la misma mierda desde el principio pero yo he notado las reacciones hacia mí que cuando tenía 500 suscriptores me trataban con una puta mierda pero ahora hago la misma mierda pero como ya tengo más de 20.000 o tengo más repercusión o más relevancia sigo teniendo esa gente que me trata mal pero ahora es como que ya como yo como que ya te ven distinto claro y esto es pues un ejemplo abro en play o ya si eres hiper grande ya puedes hacer la mierda que quieras que ya la gente te va a ver con otros ojos porque eres muy grande tienes autoridad claro sí entonces en cierto modo pues lo vives de tu pareja si tú tienes una pareja guapa pues al final como que la gente oh mira es esta con una chica muy guapa ah pues entonces algo tendrá le otorgo más valor eso es claro es algo tendrá para estar con esa tan guapa le otorgo más valor o tiene mucho dinero el tío no vale una mierda pero hostia le hay mucho dinero pues ya algo tendrá ¿no? y yo me fija que la gente se fija mucho en números en dinero o en parejas o estilo de vida la gente pintan una vida como lujosa aunque luego sea bastante diferente ¿no? lo de los números es terrible yo me traumaticé mucho en el Arnold Classic este año tú no estuviste ¿verdad? no pues de ver cómo personas tratan a otras personas según los números que tengan ¿sabes? sí de simplemente ver cómo les cambia la cara al mirar a una persona y al mirar a otra sí de admiración o de eso es claro sí claro y bueno también el vínculo que tenga con esa persona pero sí 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 que la gente se fija mucho por eso uno de los consejos que doy yo cuando tú estás entrenando en YouTube y tienes pocos seguidores es ocultarlo porque si tú lo dejas y ven que tienes 200-500 la gente reace a suscribirse pero si lo tienes oculto dejas como eso a la imaginación y a la gente es como uy ah no será que se puede ocultar se puede ocultar sí sí es un consejo que doy yo lo estuve oculto hasta los 10.000 ajá y me beneficiaba de ello porque tenía más visitas que suscriptores entonces la gente pensaba que tenía más suscriptores de los que tenía entonces la gente me otorgaba un valor mayor al que realmente me otorgarían si llegas a ver es como cuando llegas a una fiesta y ves que no hay nadie pues no quieres entrar un restaurante lo ves vacío o un bar aquí no se come bien sí 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 esto aquí hay es complejo esto de las redes sociales tú subes fotos a Instagram pues un poquito enseñando tu cuerpo bueno tú es que tampoco enseñas tenemos un caso excepcional aquí de una chica que es fitness pero lo que es el color carne no se ve en tus fotos o sea tú subes fotos que se ve tu físico trabajado pero se ve poca carne bueno una sí que tengo en ropa interior yo tengo pantalones largos se ve poca carne por ejemplo no suelo ver escote no recuerdo no o sea dentro de las chicas fitness yo creo que sea menos menos carne en señas es el fitness católico no es para los flanders realmente no no lo hago ni por miedo a que me llamen X no lo hago porque considere que está mal pero a lo mejor sacarías más partido hombre evidentemente eso eres consciente ¿no? totalmente totalmente y no quieres hacerlo es que no me sale no sé no te sientes cómodo haciéndolo o quieres diferenciarte de las demás tampoco es eso es que no te otorgas un valor mayor si te diferencias del resto tampoco lo hago por eso es algo raro pero no a lo mejor eso es empezar a lo mejor subes la primera foto en tanga y ya toma por culo ya o sea por ejemplo una foto en competición que es algo en tanga pues sí la subo porque hombre pero porque es competición sí y porque es algo que he hecho o igual estoy en la playa y me gusta una foto que me han sacado y la subiré pero a la hora de hacerme yo una foto no sé no me sale simplemente no me sale no lo sé y respetas a las chicas que lo hacen no te parece bien no tiene ningún tipo de reticencia ni nada totalmente yo adoro el culto al físico y si son fotos bonitas me encantan en general tengo amigas que sé que enseñan aposta para tener más seguidores y me parece una estrategia comercial como cualquier otra es complicado eso es complicado al final es como unos conflictos ahí morales en plan de habrá mucha gente que a lo mejor no se sienta cómoda pero lo haga pues porque es injustificado en medio en plan yo quiero crecer y bueno habrá muchos conflictos y habrá otras personas que le encanta subir su cuerpo y sientan ahí libertad y me parece estupendo a mí yo con esos temas a pesar de ser tan polémico yo paro a temas de cuerpo de apetencia sexual y cosas así soy súper abierto y no juzgo nunca a nadie me parece estupendo todo pues fíjate me dices tú que yo enseño poco y he tenido a veces críticas no enseñas nada tía he tenido a veces críticas en el sentido de es que no me parece normal que subas esas fotos es que tal no sé cual ¿y quién te ha criticado eso? gente de fuera pues tanto exparejas como amigas que bueno no sé claro imagínate una expareja que no sea influencer y que ve que su novia enseña esas fotos tiene un público masculino claro eso puede generar muchos celos también ¿no? claro sí 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 por supuesto claro y luego inseguridades porque a lo mejor tu pareja ve que te siguen moviendo competidores que ve los físicos de ellos y a lo mejor lenta inseguridad sí eso yo lo he vivido claramente ¿lo has vivido? claro bueno al final cuando tienes una cuenta totalmente dirigida al mundo fitness a quien sigues es gente fitness y la gente fitness sube fotos sin ropa entonces igual estás con tu pareja o con lo que sea el parejo abres el móvil y claro todo fotos de tío sin camiseta y uy ¿qué ha pasado ahí? sí parose vamos a darle otra vez de ahí bueno bueno chicos si veis un corte extraño no es porque hemos manipulado el vídeo ni nada extraño es porque llevábamos hablando veintipico minutos y se han cortado aquí veintipico veintipico esta chica hace chistes malísimos no son muy buenos yo le he dicho o eres boba Claudia con cariño o eres una genia pero cuenta el chiste que te he contado ha sido maravilloso antes iba a venir aquí habíamos quedado y tenía que conducir y tal y me dice me he dado una leche no me han dado una leche y yo a ver es que era casi imposible que fuese verdad y le he dicho venga anda déjate de historias y me manda una foto en cartón de leche sí una gasolineras y pagabas más de 20 euros te he regalado una leche y ya le he dicho no sé eres una genia o eres boba es muy maja ella es muy maja bueno y a ver ¿por dónde íbamos? pues por los celos malvados celos malvados has sufrido celos porque tu pareja bella que te seguían unos maromos de la hostia y yo les seguía a ellos y les daba like o imagínate tienes un amigo y ya hablabas con ellos claro o que te manden por whatsapp también fotos en el sentido de mira compito en un mes ¿qué tal me ves? por ejemplo claro y tú tienes una pareja normal ahí con su tripita cervecera y tal y ve al tío ese y dices joder me cago en la puta con esto no puedo competir ¿no? claro claro pero al final cuando tú estás muy metido en el mundillo aparte de que te acostumbras a ver un tipo de fotos cada día cuando te... es como las noticias con los crímenes y los muertes que lo normalizas y te inmunizas te sensibilizas totalmente entonces yo veo esa foto y yo veo un rendimiento lo veo con ojo de deporte con analítico de deporte sí valoras las proporciones le falta hombro le falta bíceps claro pero no lo ves sexual claro es que si así fuera nos pegaríamos todo el día cachondos porque claro la comunidad bíceps sería esa ahí podemos probar ahora abrir el instagram ver qué sale y verás cuatro tíos seguramente cuatro tíos ahí claro claro y tienes que hacerle entender también a tu pareja que oye si estoy contigo es por algo porque te quiero y... prácticamente claro claro ya pero en cierto modo yo entiendo que a una persona le puedan dar inseguridades eso también le pasa a las chicas a mí me ha pasado con parejas yo he tenido pareja y he empezado a ser muy amigo de una chica del trabajo y hablarle a mi pareja de pues hoy con ella y ella ver que paso mucho tiempo con ella pero esto es muy gracioso y ella estaba ahí como reticente medio celosilla medio con morros mala cara y coger y enseñarle una foto y la cabrona de ella valorar y ver y considerar que es fea ya no había ningún problema o sea en plan de como es fea ya ningún problema es como que ya no la ve un riesgo claro pero cuando no sabía si era guapa o fea estaba de unos morros de la hostia y yo le decía pero tú crees que esto está bien no pero ya no estoy tranquila pero esto es de mala gente como es fea ya no puedes tener nada con ella y digo pues a lo mejor me enamoro es como tu amiga me cae muy bien es muy fea claro yo me planteo que te jodería más que te pongan los cuernos con alguien que te parece guapo o que te pongan los cuernos con alguien que te parece una aberración pues hay mucha gente que le consuela si el tío es muy guapo o la tía es muy guapa y le jodería más si es feo porque no lo entendería no sé no sé qué decir pero yo en realidad es lo mismo porque si lo ha hecho lo ha hecho por algo que más da que sea quiere decir si no es por físico será porque tiene una personalidad súper ya pero bueno siempre te comparas y tienes que no sé eso también se ve cuando lo dejas con alguien te consuela que su próxima pareja le consideres más feo si la que consuela si, si, si con mis parejas bien novio ya después si me jodía ¿no? pero bueno ya, ya pero eso si lo piensas también es de gilipollas es como consuelo de tontos ¿no? bueno al final pero es de gilipollas porque al final no está contigo y la otra persona la hace feliz bueno pero si la has dejado tú es como un tople ¿no? ah, ya has dejado tu guillita como un to más feo ¿no? doble victoria vale ¿cómo hemos llegado aquí? ah, por el tema de enseñar y eso vale, bueno pero nos toca el punto importante el de hecho de que mucha gente cree que tiene derecho a decirte cosas lastivas porque tú enseñas tu cuerpo ¿no? que si tú enseñas tu cuerpo y yo creo que la gente tiene derecho a opinar de tu cuerpo pero no tiene derecho a decirte aberraciones sexuales ¿no? ¿me entiendes? que si tú eres competidora si tú enseñas una foto tuya en bikini como eres competidora en el contexto que la enseñas yo pues puedo decirte mira Claudia pues creo que te falta un punto de definición pero hay gente que se cree que te puede decir que te pondría cuatro patas y... sí, sí, sí pero y tú le dices oye, respétame y él en su cabeza cree que como tú enseñas ese cuerpo ya estás expuesta a que te diga pues sus fantasias sexuales y hay gente así sí, como si ya hubieras vendido la carne ¿no? como es tuyo sí ¿y a ti te ha pasado eso? a mí me ha pasado de por ejemplo subir algún vídeo tipo mi estado antes de empezar a cargar para ir a competir no sé qué o incluso fotos en las que yo ¿pero cómo salías? en bikini en mi cuarto ¿en un bikini? por ejemplo, sí pero sin ningún tipo de pose sexual ni nada parecido pero es un contexto adecuado porque tú eres una competidora que sale en bikini no es nada disparatado claro, pero no sé tiene comentarios de guau, qué culo bebé no sé qué me comía eso y yo en plan de a ver los putos bebés y los putos sí o incluso alguna vez pues claro yo mi experiencia competidora fue un poco peculiar entonces sí que he hecho como un poco de algunos posts divulgativos en el sentido de pues de que no quiero que a otra gente le pase lo que me pasó a mí era una foto en la que se me ve un estado de salud bastante pésimo bastante demacrada con las pastillas ¿no? sí y claro fotos que tú las ves y realmente dan grima ¿sabes? de a esta chica le pasa algo malo y había gente que le ponía un montón y claro sí aparte de que no lo entiendo objetivamente en el sentido de que esto no es atractivo de que se atrevan a comentar cuando hay un texto que claramente te está diciendo que estaba mal que estás hablando de un suceso personal muy negativo y la gente pero igual no le ha claro pero tú estás para pensar que ese tío no sabe leer o luego en función de cómo escribe más o menos ya sabes si lee mucho o no pero te hay que decir igual no se ha parado ni a leer ya es cierto ¿ha visto carne? comentar al corazón solo puede dar una vez y comentarás yo muchas veces yo suelo comentar tenemos bastante interacción entre ella y yo y sus fotos yo les suelo comentar casi todas siempre suelo decir alguna tontería sí nos salimos a insultar un poco y eso pico 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 una tontería ilógica entonces de la que voy a comentarte suelo mirar lo que te ponen y tienes algún comentario ostras vida mía pero ¿qué forma de ligar es esto? ayer uno puso una canción entera una canción entera ¿cómo te pega? es que fue brutal esto daría para otro vídeo los fans de Claudia pero hay alguno que te pone que hermosa estás mi vida amor de mi vida ¿en qué momento llega una persona a llamarte amor de mi vida? sí, sí o que hermosa y que princesa y que no sé qué pero él cree que es una forma adecuada que decir él pensará mira así hostia todo esto es un comentario voy a leer un poco chicos tu belleza me ciega tu belleza huele a la leche tu belleza me ciega me descontrola el sistema voy a enloquecer contigo mujer tu sensualidad me atrapa y no sé si aguantaré ¿no? y pone si aguante no sé no sé un minuto más sin un beso robarte ven acompáñame donde nadie nos pueda ver uy oye de bonita un poquito juguemos al amor como dos amantes la ropa quitarte el espacio embriadame con tus besos a mí me gusta la parte de oh 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 mensaje de nacex eso es un pedido un pedido fitness apocis y lo mejor es que no es un comentario una foto normal que es algo con pantalones y con capucha imagínate una foto como las que se suelen ver yo que sé pues en tanga o cosas así imagínate entonces que sería eso pero entonces volviendo a retomar la pregunta tú has recibido muchas cosas lastivas comentarios lastivos sí pero a ti te respetan ¿tú te sientes respetada? en general sí la mayor parte de la gente sí porque también intento como digamos censurar ese tipo de comentarios o mensajes hacerte respetar sí o sea sí habrá gente que a lo mejor da pie ¿no? porque les interesa claro es decir habrá gente que tenga muchos seguidores que están por lo que están y les da pie a que sean así de guarros porque al final siguen estando claro y tú eso claro sobre todo suelen venir mucho por mensajes privados ese tipo de mensajes voy a probar suerte mensaje dietos pero claro como donde más se enseño entre comillas es en historias por tipo checks pues yo que sé check de mañana o cada semana para enseñar el progreso ahí sí que vienen más mensajes sobre todo porque como es más fotos de ropa interior o lo tal vienen más mensajes y a veces son bestias es verdad puedes si quieres puedes contar alguno que recuerdes así que te hayas resulta un poquito hombre pues por ejemplo fotopenes de verdad de verdad existe eso no es un mito no de verdad existe existe a mí que me explique a alguien en qué libro le han dicho que se diga así en plan de yo pongo ahí mi pene a ver si y tú lo ves y dices oye pues está bien oye tan no sé pero eso funciona pero si funciona muchísimo picos a lo mejor es un pico ya pico no pero en qué momento a una persona se le ocurre eso a lo mejor mandando muchos fotopenes por probabilidad si no spam no lo mandas a todas y a lo mejor no sé no entiendo tía ya no entiendo o a lo mejor le resulta le mola saber que la otra persona le ha visto el pene es tan pervertido que es como que le pone el saber que tú le has visto el pene claro 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 ahí entramos ya en tema de gente perturbada y con fijaciones sexuales y tú a un fotopenes ¿qué le dices? blog pues eso por ejemplo el fotopenes me ocurrió en agosto y publiqué la cuenta del chico creo que fue y le caeron denuncias y se la borraron y ya está ah denuncias de tus seguidores sí en plan denunciar cuenta sí sí y tú tienes mucha gente bloqueada no no eh no tú eres nadie guay no tú sí sí yo la gente que bloquea mucho no sé ser gente tolerante no no bloqueo pero si la gente que tiene la piel fina y bloquea mínima ya yo me tengo que insultar de una manera muy personal y que no venga en cuento para que para que bloquee no yo cuando me insultan que no es muchas veces respondo gracias y ya está ¿y a ti por qué te insultan? pues no tengo muy claro la verdad te insultan tías a lo mejor no no sé suelen ser cuentas falsas anónimas que no tienen ningún seguidor solamente no siga a nadie ¿sabes? que alguien se ha creado una cuenta para decirte algo por ejemplo la novia de un tío que te sigue ¿te imaginas? las novias de tus seguidores tú imagínate le caerás mal a muchas novias ¿no lo has pensado alguna vez? a ver no imagínate una novia y ve a su novio ahí con tu perfil ahí en la mano ¿quién es? ya me dice ¿quién es esa? ya pues Claudia Nicolás y ya se va a hacer una cuenta falsa hija de puta habrá alguna loca que haya hecho eso es que estoy recordando que una vez una chica francesa me escribió preguntándome a ver si yo tengo algo con su novio o no sé qué porque por lo visto me respondió una historia preguntándome algo y yo le contesté ya debió de ver el mensaje o algo así como la chica era francesa no soy español no entendía me escribió en plan ¿de qué tienes con mi novio? no sé qué ¿no sé qué? ¿ves? ya te digo yo te digo yo que sí vale al final las redes sociales puede pasar cualquier cosa hay gente extremadamente celosa extremadamente incluso por algún like te ha dado un like esta ya quiere contigo ¿no? tú imagínate yo ahora me he hecho novia y tú me sueles dar like a la foto casi siempre sí imagínate que mi novia empieza a ver like de Claudia Nicolás o sea se mete ojo te ve ahí las fotos ahí no sé qué claro eso me pasa un montón con alguna persona con la que he estado de ver que alguien me comentaba mucho las fotos o tal de ella pensase que estaba con esa persona quedando no la he visto ni la vida ¿sabes? es una persona que vive yo que sé en Alicante o en Sevilla y no la he visto nunca o sea sí pero bueno a mí en general lo que más me molesta de todo en el sentido de sexualizar fotos fitness y tal es que yo esté enseñando con ilusión mi trabajo de mi esfuerzo de mejorar físicamente etcétera y que alguien se lo tome como una provocación ¿sabes? es como que siento que totalmente banalizan mi trabajo y lo tiran por los suelos ¿sabes? frivolizarlo sí como que no valoran el trabajo que hay detrás sino valoran lo atractiva que les resulta sexualmente claro como si te vieran como... claro a mí eso sí que me molesta bastante por eso hay un refrán que yo digo donde manda hormonas no manda neuronas y hay personas en serio que es hormonas y las neuronas están de vacaciones y eso se ve mucho por desgracia pero al final yo creo que es una mezcla entre educación y... yo creo que es la educación que tenga cada persona y luego la edad también influye mucho no te pierdas a un chaval adolescente y con todas esas hormonas que esté tranquilo le cuesta mucho pues yo diría que los peores son los de treinta y pico años sinceramente pues ya van resabidos ya es que esos los de treinta y pico seguimos teniendo un perfil hormonal bastante lastivo pero ya encima lo tenemos así sabemos un poquito ya no tengo nada que perder sabemos latín ya y ¿no? yo soy muy educado yo soy muy educado aunque nunca te has sentido incomodada por mí no, pero porque tú me ves como amiga sí, pero tampoco vas a conocer a nadie que diga pues pico ya es verdad no además suelo contestar por igual chicas te dirán puto calvo y ya está pero no más joder cachondeo tenemos con el puto calvo puto calvo puto calvo pues nada podemos ir terminando ya porque o sea yo seguiría hablando pero creo que llevamos de charla pero luego recorta las cosas ¿no? que va pues lo hemos metido todo el tirón va a ser todo nati si no, no se ha mostrado igual hago dos partes chicos igual lo digan dos partes porque esto va a ser muy largo oh my god vamos describiendo vamos a brindar en la cuesta bueno chicos brindamos por vosotros espero que os haya gustado mucho el vídeo os voy a dejar en la descripción su instagram máximo respeto que es muy maja respect y a lo mejor dejo su canal que tiene un canal que es como un proyecto pero no sé si ponerlo porque creo que está más desierto eso que la leche tú ponlo ponlo a ver si pongo el canal máximo apoyo al canal y en instagram aportarse bien y espero que os haya gustado mucho y nos despedimos bueno adiós ¡Gracias!